Desde el próximo lunes 23 comienzan una serie de actividades en el marco de la Semana del Cooperativismo 2018 organizada por la Unión de Cooperativas del Sur. La celebración en diferentes puntos se extiende hasta el sábado 28 de abril aquí en Pérez Celedón. La inauguración está pactada en este 2018 para el sector de Uvita en Osa. A partir del próximo lunes 23 vamos a dar inicio a la Semana Cooperativa donde hemos establecido todo un programa de actividades como es costumbre aquí en Pérez Celedón por medio de la Unión junto con los comités de educación de las demás cooperativas afiliadas a la Unión y no afiliadas a la Unión. También hemos contado siempre con el apoyo de la parte del Ministerio de Educación con don Omer. Entonces este lunes si Dios quiere vamos a dar inicio en Uvita. Vamos a cambiar un poco la tradicional que siempre era en Pérez Celedón y vamos a hacer una actividad en Uvita porque como también es parte de la Unión, esa región pertenece a la Unión Cooperativa del Sur y tenemos una cooperativa ahí nuestra. Esperan una gran participación de personas en las diversas actividades previstas en varias cooperativas y centros educativos del Cantón. Donde nos esperamos cerca de unos 400 personas, tanto del sector cooperativo como el tema del Estado que nos van a llevar los representantes, pero vamos a dar inicio a partir del lunes y durante lo que es el martes, miércoles, jueves, viernes y vamos a hacer un cierre, un cierre que va a ser en la Feria del Agricultor donde ya tenemos cerca de 30 cooperativas que van a exponer sus productos. En el cierre tendrán una actividad masiva en las instalaciones de la Feria del Agricultor en San Isidro del General, comenzando desde muy temprano en la mañana del sábado 28 de este mes. Es una actividad amplia donde van a haber demasiadas actividades desde la mañana, hablemosle con el cierre de clausura a partir de las 8 y 30 hasta las 4 o 5 de la tarde con un baile. Más bien esperamos que el pueblo nos apoye ese día llegando a la Feria del Agricultor donde es todo el día de actividades, vamos a tener pintacaritas, actividades con los traileros, los traileros, el famoso desfile de los traileros que siempre hemos terminado, el año pasado terminamos en el Campo de Polines, pues vamos a terminarlo en la Feria del Agricultor. Bueno, entonces es una actividad desde la mañana muy amplia donde la invitamos a toda la ciudadanía que nos visite y que comparta con el sector cooperativo el cierre de semana, pero es una semana llena realmente de actividades cooperativas. Para ese sábado 28 el protocolo de clausura está pactado para las 8 de la mañana. Estará experiencia en acción, habrá zumba, actividades infantiles, los cuervos también estarán presentes, desfile de cabezales y el cierre está pactado para las 6 de la tarde. En conferencia de prensa se presentaron todos los detalles este lunes.